Rusticucci, es doctora en ciencias de la atmósfera y licenciada en ciencias meteorológicas. Matilde, muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 para El Observador 107.9 te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por atendernos. Segundo, te hago la pregunta que te debe haber hecho desde hace... desde que esto empezó la mayoría de la gente con la que vos conversás. ¿Qué fue lo que provocó semejante temporal? Bueno, cuando vamos al detalle, ¿qué es lo que le provocó? Veníamos de días con mucha humedad, mucho calor, mucho aire cálido y... Nos acordamos hace un par de días cuánta humedad, qué calor que hace, cuánta humedad, qué calor que hace. Esa masa de aire llena de humedad, con mucho calor, cuando viene del sur, del oeste, diferente frío, que es un punto de aire fría, sal, que la empuja, provoca este tipo de tormenta. Cuanto más distinto, cuanto más diferencia hay entre estas dos masas de aire, en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, cuanto más diferencia hay, más potentes son las tormentas. A ver, de nuevo entonces, perdón Matilde, de nuevo entonces, yo lo explico en mi lenguaje rústico, y te pido si te podés acercar más al teléfono, así te escuchamos mejor. Desde... venía un aire muy fuerte y muy frío desde la Patagonia, venía otro aire muy cálido, de altas temperaturas, desde el norte de la República Argentina, eso chocó, chocó una altura muy elevada, y de manera muy violenta, y eso produjo el temporal. Pónenle, sería un buen recorrido. Si tengo malas señales es porque yo todavía estoy sin luz en mi casa, que tengo una señal bastante difícil. Perdón, y querés que te llamemos por algún... Si la llamamos por línea y no, no, es la mejor, es la mejor manera. Entonces, perdón, entonces Matilde, te seguimos escuchando. Entonces estuvo bien, estuvo bien el resumen, eso sucede permanentemente, nosotros siempre tenemos aire del norte, que viene, que nos instala una ola de calor, después viene un frente, barre con esa ola de calor, bueno, a veces no pasa nada, no llueve, no se hacen tormentas, pero lo que sucede debido en este caso es que la masa de aire caliente estaba muy cargada, con mucha humedad, con mucho potencial para hacer estas tormentas. Y como el Servicio Meteorológico venía avisando, eso es lo importante, hay que tener en cuenta que cuando el Servicio Meteorológico lanza una alerta, amarilla, naranja, roja, por suerte todavía no, hay que estar atento y hay que saber qué hacer con esa alerta, porque quiere decir que estamos en la presencia, en el potencial de tormentas muy fuertes, de lluvias muy fuertes o de vientos muy fuertes, dependiendo de la alerta, ¿no? A ver, Matilde, discúlpame, no te quiero meter en una discusión, en un debate, no sé si tenemos el material. En un momento, creo que los meteorólogos de TN, es Bianco por un lado y es Bertolotti por el otro, tuvieron una discusión con el responsable de defensa civil, ¿lo tenemos eso, Guido? ¿Tenemos la discusión? Bueno, porque aparentemente el Servicio Meteorológico lanzó la alerta, decímelo si la tenés, Julita, si no, no tenés, avísame. Bueno, no importa, aparentemente el Servicio Meteorológico lanzó la alerta o la alerta y Defensa Civil o no estaba tan informado o consideró que la alerta no iba a generar semejante temporal. ¿Pudo haber sido así? Pudo haber sido así, pero claramente el que tiene la razón para alargar la alerta es el Servicio Meteorológico. Defensa Civil es quien tiene que actuar o prepararse para esa alerta. Me parece que todavía faltan esos mecanismos, acercar bien esos mecanismos. Si uno va a otro país como Estados Unidos o lo que fuera, una alerta te llega al teléfono directamente y te dice tenés cuidado porque va a haber un tornado, porque va a haber una tormenta, o sea, no fuera. Entonces la sociedad está un poquito más habituada a esto. Claramente Defensa Civil tendría que haber actuado y, por ejemplo, no permitir lo que sucedió en Bahía Blanca, ese acto multidinario, esa acción, porque la amenaza estaba muy clara y la alerta estaba muy clara para Bahía Blanca, por ejemplo. Pero, perdón, voy a decir la Defensa Civil y Defensa Civil tiene secciones en todas las ciudades, entiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, perdón, ¿dónde fue la brecha? ¿Acá en la ciudad? Sí, acá en el Podermo de Palermo. En Palermo, en Jeva. Eso le correspondía a Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Lo de Bahía Blanca, Defensa Civil de Bahía Blanca, ¿no, Matilde Rusticucci? Entiendo que deben tener sedes, sí, claro, entiendo que deben tener sedes y que deben delegar responsabilidades. No creo que haya una sola Defensa Civil. Hay una nacional, me imagino, que coordinará. O sea, vos decís que esto... La alerta es muy puntual, ¿no? Claro. Y vos decís que esto venía preavisando algo fuera de lo normal, ¿no? Se venía... ¿De alguna manera el servicio meteorológico lo estaba terminando y lo sabía? Sí, 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 claramente. Si uno tiene la aplicación del servicio meteorológico en el teléfono, por ejemplo, esa aplicación te va avisando. Hay una alerta para tu ciudad, presta atención. Eso es lo que está faltando, ¿no?, por lo menos. Y que la gente entienda que cuando se da una alerta naranja, que es un nivel más elevado que el amarillo, es porque ya los impactos pueden ser graves. Entonces, habría que cuidarse un poco más, protegerse un poco más. Por suerte, bueno, lo de Bahía Blanca fue un desastre, una tragedia. Acá en Buenos Aires no fue tan grave, más que los puertos de luz que estamos sufriendo y la cantidad de árboles que se cayeron, ¿no? Bueno, para el lado de Uruguay, en concesiones del Uruguay, para el lado de la Mesopotamia. Y en Uruguay, Colonia también, hubo dos muertos. Yo no sé, ahora, ¿qué está pasando? ¿Vos no podés decir qué está pasando en las próximas horas? ¿O sencillamente eso le corresponde al servicio meteorológico? Eso le corresponde al servicio meteorológico. Es el organismo nacional encargado de hacer las alertas, de hacer los pronósticos. Yo, en particular, me dedico a la investigación, trabajo más con otros temas, porque ya sucedió, ¿no?, tratando de entender qué es lo que pasó, si tiene que ver con el cambio climático, si tiene que ver con el niño. Bueno. Esa es un poco más mi tarea, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿esto tiene que ver con el cambio climático? ¿Tiene que ver con el niño? ¿O es algo que es excepcional y no va a volver a suceder? No, lamentablemente, a ver, cuando decimos que tiene que ver con el cambio climático, es porque estamos estudiando que estos fenómenos, cada vez son más frecuentes y más intensos. No te puedo decir que exactamente esta tormenta particular que es del cambio climático, pero que si lo miramos a largo plazo, este es más frecuente, más intenso, seguramente es lo que se está previendo con el cambio climático. Pero, además, si le sumamos el niño, el niño, que tanto hablábamos, el niño, la niña, en nuestra región determina cómo es el clima de nuestro verano, de nuestra primavera, de nuestro invierno. Bueno, si hay niños es una cosa, si no hay niños es otra cosa. Si hay niña, lo opuesto, si no hay nada, ni niña ni niña, bueno, puede suceder algo normal, mediano. Y de nuevo, ¿ahora qué hay? ¿Ahora qué hay? Ahora hay niños, ahora hay niños, y el pronóstico de niños ya se sabía desde marzo a abril de este año que iba a venir un niño fuerte, y el niño, para nosotros, en nuestra región, repito, no en todo el país, en nuestra región, Mesopotamia, ¿no? Norte de Buenos Aires, que es Mesopotamia, da lluvias. Lluvias que pueden llegar a inundaciones. Claro, claro. Y tormentas fuertes. O sea, así como el niño le causa cierta satisfacción a quienes trabajan con el campo, la satisfacción proporcional a la insatisfacción que le genera la sequía, también puede generar inundaciones y cuestiones como la que sucedieron ayer. Exactamente. Exactamente. La niña, todos tenemos claro que nos dio esa sequía tan larga, de casi tres años, fue una niña excepcional también, fue una niña muy extensa, y a nosotros la niña nos da sequía. Ok. Y tuvimos esa sequía. Ahora el niño nos da lluvia. Claro. De nuevo, estamos hablando con Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera y licenciada en Ciencias Meteorológicas. La última pregunta, las últimas preguntas, Matilde. Esto es producto del cambio climático y, en todo caso, ¿qué podemos hacer los voluntariosos, voluntariosos, digamos, que no nos resignamos a que el planeta cada vez esté peor como producto del cambio climático? Bueno, es lo que se llama mitigación del cambio climático. ¿Es lo que se llama qué? ¿Qué? ¿Es lo que se llama qué? Perdóname, mitigación. Mitigación. La mitigación del cambio climático es dejar de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Esto, ¿qué quiere decir? Dejar de usar el petróleo como base para toda nuestra industria, para la industria, para la energía, para todo, porque eso emite gases de efecto invernadero que es lo que generó este cambio climático. Nosotros lo que podemos hacer es pensar en reducir, en reducir nuestro, por ejemplo, consumo de electricidad. No vamos a dejar de usar electricidad, pero sí podríamos ahorrar electricidad, conservar la electricidad que tenemos, el tipo de tener un aire acondicionado que lo ponemos en 24 para no derrochar. Bueno, ese tipo de acciones van a que emitamos menos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque la electricidad en este país todavía se produce a partir del petróleo, principalmente. Entonces, si tuviéramos electricidad producida por energías limpias como energía solar, energía eólica, bueno, entonces sí, no tendríamos problemas, pero todavía falta, falta mucho para llegar a eso. Matilde de Rusticucci.